¿Cuánto hemos hablado en el canal del Corredor Mediterráneo? Seguramente la obra ferroviaria más importante en ejecución ahora mismo en España, y este año todavía tiene muchas novedades por delante que te cuento en este vídeo. Hay muchos frentes abiertos y obras en marcha e incluso por iniciarse, pero en lo que queda de año Adif va a movilizar nada menos que mil millones de euros que supondrán importantes avances en un corredor que entra en la fase decisiva para al fin empezar a conectar en ancho internacional buena parte del arco mediterráneo con Europa. Por ejemplo, recientemente sabíamos que desde la Unión Europea llegarán fondos para el esperado cambio de ancho entre Castellón y Vandellos, concretamente 28 millones que agilizarán un paso decisivo para dejar atrás el importante cuello de botella histórico en esta zona que en un futuro, ya no tan lejano, verá pasar un gran trasiego de trenes tanto de pasajeros como de mercancías. Solo para este primer semestre del año, que ya hemos dejado atrás, se prevén licitaciones por un montante de casi 800 millones de euros, mientras que la previsión de ejecución presupuestaria para todo el 2023 es de algo más, de mil millones, mil veintisiete. Sin olvidar los 281 expedientes de licitación en ese mismo periodo y 300 expedientes de adjudicación. Esos pasos burocráticos, a veces demasiado lentos, pero que son imprescindibles para el avance de todo un proyecto. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En Trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en Trenes.com. Y es que desde 2018 hasta junio del presente año, 2023, se han licitado proyectos por valor de más de 5.400 millones de euros entre Algeciras y la frontera francesa, incluyendo el ramal Sagunto Teruel, que conectará el corredor en el futuro a mejores prestaciones que las actuales con el Cantábrico. Destacando que en ese periodo se han adjudicado obras por valor de algo más de 3.900 millones de euros. Un verdadero periodo quinquenal decisivo para un proyecto que llevaba demasiados años a velocidad de tortuga y que por fin, tras mucha presión social, económica, empresarial y política, está en el epicentro de todas las inversiones. Avances que aún así todavía son criticados por muchos estamentos, especialmente al ser avances que, digamos, no se pueden disfrutar aún y cuyas fechas todavía, en los tramos más avanzados, van a requerir de algún año extra para su culminación. Además, estos días ha sido noticia la alerta levantada en círculos empresariales en Cataluña sobre lo insuficiente de esta infraestructura, que podría quedar obsoleta, según sus palabras, nada más arrancar al llevar tantos años de retraso y no amoldarse, digamos, a las necesidades actuales en estos tiempos. Y es que sin duda queda mucho por hacer, incluso en tramos críticos como la finalización de las obras del túnel de Castelbisbal, la finalización del tercer carril en la vía restante entre Castellón y Valencia, la puesta en funcionamiento de la vía única en ancho ibérico en el tramo Moixet-La Encina, los proyectos de los tramos restantes en la línea Murcia-Cartagena, la definición de la alternativa a la línea Almería-Granada, seguramente el tramo más retrasado, o la solución a la electrificación en el tramo Ronda-Bobadilla, sin olvidar la extensión hasta Algeciras. No podemos olvidar el gran obstáculo todavía de todo el proyecto, la ciudad de Valencia, donde a pesar de notables avances registrados en los últimos años, todavía queda mucho por hacer, por no decir el gran grueso de la operación, y a pesar de haber grandes actuaciones en marcha, muchas todavía están progresando lentamente, con todavía grandes cuentas pendientes como el túnel pasante de Valencia, pendiente aún de ser diseñado en su totalidad, sin olvidar la futura estación central de la capital del Turia, dos mega obras que cambiarán por completo no solo a esta ciudad, sino el paso de los trenes por la misma, que crucen el corredor de extremo a extremo, obras a las que todavía les quedan muchos capítulos por superar y que podría ser la última gran pieza en terminarse de este enorme rompecabezas. Otro de los detalles que pueden acelerar las obras es su posible creciente relevancia más allá de los Pirineos, pues recordemos que es un proyecto que atravesará varios países del continente y recientemente se deslizaba la idea de extenderlo más allá de Hungría, que es donde ahora comenzaría o terminaría, según se mire, y llevarlo hasta Ucrania, donde lograría una gran relevancia en el marco de las mercancías. Una idea ya propuesta en el pasado y descartada, pero que ahora, con el conflicto bélico y el futuro de este país, podría lograr más fuerza y ser aprobado en el futuro por parte de Bruselas. Tampoco podemos olvidar la posibilidad creciente de extender el corredor más allá y comunicar antequera con Sevilla, Huelva y Faro, que sumaría así un país más al proyecto y que puede ir ganando peso en los próximos años. Te recuerdo que tienes no solo varios vídeos hablando al detalle de este gran y complejo proyecto, sino incluso una entrevista con su máximo responsable, Giuseppe Senboira, realizada hace escasas semanas. Como veis, el corredor mediterráneo siempre es noticia y foco de no pocas discrepancias, y aquí seguiremos muy pendientes a todo lo que sigue dando de sí. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.